Esta mágica Nos abrimos la Sword of Zephyr Y esto lo vamos a intentar meter Vamos a intentar investigar Antes de volver a usar esto Vamos a intentar investigar Uy, ¿qué es esto? Ah, es un volcán Un volcán en una zona de nieve A lo mejor les he destrozado Se habrán fundido con el Con la lava No sé, es lo que más lógico me parece Esto de aquí es lava Lo que creo que ya lo sabéis Esto de aquí es uno de estos árboles mágicos Del país de la piruleta Vamos a ir a saco a casa Vamos a dejarnos de investigar Porque además ya llevamos 5 polvetes En seguida se nos va a acabar el siguiente Ahí tenemos a un polvete y acaba Vamos a trajezar por aquí No, vamos a quitarnos la tortuga En medio del desto y voy a salir volando Hasta luego Y mientras la alfombra está Como veis que se gasta Me gusta el quitar como si fuera un minecart Esto lo podremos Creo que se puede meter en el Thaumium Restorer Que lo que hace es reparar objetos Por ejemplo, yo meto el pico Y me voy a dejarla Pues eso Lástima que tirase los polvos esos que hice Para la varita Porque también sirven para reparar Vamos a guardar esto Vamos a frenar Vamos a meter Todos los artefactos No, todos no La tablilla esta Esto sí que debería soltarnos Unos cosas a saco Mira, me he dado Everfull Y Dark Infusion Siempre Urna siempre llena Bueno Como es fácil Pues lo vamos a hacer Pone que es easy Pues easy Venga Esto ya estará Esto Vamos a guardar también esto Que se va a ir funcionando Cada dos por tres Esto 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 ya es Eldritch Esto ya es Temilla Temilla avanzado Y... Ya está Vale Con bricks Agua Agua Y un cristal de agua Es una pequeña fuente De agua pura Que siempre fluye Desde el Desde encima De la urna Haciendo que La Haciendo una Agua perfecta Para que se meta En tus Cubos Botellas O cualquier Contenedor de líquido Eh Llenando From it Causes Un tiny Amount Of chain charge Creo que No sé si es que suelta Teint en el ambiente O no lo suelta Un segundo Que me lo leo bien Llenando algo Desde esto Eh Hace Eh Causa Un pequeño Un pequeño Porcento Un pequeño Puñado De Teint De carga De teint No sé si es que se la come O es que la O es que la escupe Bueno lo podemos probar Tampoco cuesta Vale Esto como ya es tricky Pues lo vamos a dejar Para luego Vamos a investigar esto Y Vamos a investigar esto Vale Después que iremos Investigando cosas No me ha dado nada Y vamos a meter esto Por supuesto Vale 95% de que acierte Y ahora es cuando falla Y No Dos Y no se ha bajado Tres Are you fucking kidding me Joder Perdón si se me están escapando Muchos tacos Pero Es que me cago en Todo cagable Bueno a ver Que nos ha dado Downstone Algún día sabremos lo que es Y esto es Crucible of Ice Esto es un crucible Que va mejor que este Vale Bueno tampoco Tampoco Ha estado tan mal Vamos a hacernos esto Del downstone Que creo que es un totem Y Si tengo suerte También sería el totem De la aura buena Que lo pondremos En el piso de abajo Aquí Pondremos aquí Un downstone Y otro Que además son súper Decorativos Vamos a acabar investigando La mayoría De los artefactos Que tenemos por ahí A ver si alguno Nos suelta algo chulo Esto es de Esto es tint Bueno si os fijáis Cada uno tiene un Un circulito de color Que cada uno es distinto Negro es del tint Azul Es del Del básico A ver si no me equivoco Porque creo que la estoy piseando Ponemos aquí Theory Nos aparecerán Todas las teorías Ah claro Como Cuando acabas de Cuando investigas algo No se No se porque aquí No aparecen todas Porque hay muchas más Vale A ver El negro es Prohibido El El lila es Stained El rojo es Eldritch Y todos los demás Pues son Forgot Olvidado Vale Downstone Parece casi El Eh Cuando se rompe Después del mediodía Este Esta pequeña Piedra brillante Es capaz De Eh Pasar el tiempo rápido Hasta el Siguiente Hasta la siguiente Aurora 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 Amanecer Ahí Esto lo vamos a investigar otra vez A ver si nos suelta algo Os digo que lo voy a investigar Todo dos veces Porque como tenemos el El Zaumanomicon Pues ya tenemos Todo aquí guardado Aquí no tenemos nada Pero en Faviden En Faviden tampoco En Eldritch tampoco Pero en Lost Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Vale Le he ido contando Y no me he dado cuenta De que aquí había diez Hay treinta y siete Joder La última vez que me miré El mod Tenía doce O así Mira Me ha dado un fragmento Del conocimiento Perrido Del azul Vamos Del que tenemos Todo el rato Ahí Almacenado Bueno Como veis Esto va cambiando No se A que viene A ver si poniendo Esto Hace algo Si Hace que lo pierda Bien 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 Estoy contento No se por que Ah espera Si 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 Creo que metiendo Esto Espera Vamos a mirar Aquí Vis Detector Vale Esto es así Entonces Llegamos aquí El otro El otro Crafteo Pues nos dice Vis Detector Con Todas las esencias Estas Más oro Pues me da Una crystal ball Que no se para que sirve Zaumic Zaummonometer Esto si que si Esto si que hay que hacerlo Se meten estos Y un cristal De cada tipo Lástima Que no tengamos Un cristal De cada tipo Nos falta el rojo Joder El lobo De las narices Esto es muy difícil Así que vamos a meterle Un par de libracos Ah que me he quedado Sin libracos Tengo 254 El caño No se que me pasa Yo con No se que Que manía le tengo Yo al 254 Pero siempre digo 254 Algo Y la caña Que tenemos extra Pues la vamos a tirar Y Cáete Oh No hago canasta Ni siquiera en el Minecraft Hago canasta Que tal vas Mal no Me imaginaba Si tengo libros Cago en todo No se que hago yo aquí No se No se que me pasa Estoy dormido O estoy algo Bueno Creo que podemos Pasar a Intentar Avanzar un poco Con el Temilla Del Del industrial Vale He dicho que enseguida Dejaría la agencia de episodios Pero es que joder Esta serie me engancha Y como En grabar Fuera No puedo hacer avances bestias Porque Hombre Porque Tenéis que verlo Pues Bueno No se cuando voy a dejar De estos episodios Pero tengo muchas cosas que hacer Y muchas ganas de De enseñaroslas Vale Bueno Vamos a guardar aquí La glowstone Que la vamos a usar Más para el Para el Esto que para otra cosa Vamos a hacernos un tank Eso si Necesitamos madera encantada De este tipo Con un cristal de bis Joder Tenemos cristales de bis Para regalar Vale Y vamos a tapar Quita esto Quita esto Y metemos aquí Y la madera Eso 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 Estoy aquí más Atontado Llevo Esto de encima Ahí Que me he volcado Vamos a acabar Haciendo No vamos a acabar Yo voy a seguir Un buen rato Vamos a poner esto aquí No sé cuántos episodios Voy a grabar Del tirón Espero que bastantes Ah Vale Si no la redstone La redstone se necesita Para las tuberías Nunca me acuerdo Vale Tenemos que hacer Que la tank Se meta en este de aquí Vale Se mete un Tainted crystal Que nos estamos quedando Sin también Bajaré a la mina Que en la mina Suelo encontrar un montón Lo tengo en el taumon No El taumon Monumental Ahí En el taumon No me acuerdo Aquí Ah El lingote Se necesita El lingote Vale El lingote Taumico Este Vamos a hacerlo Con este Con este cristal Que de los otros No quedan pocos No quedan pocos Un Gracias.